¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Rodolfo Alex Pila, me encuentro aquí con mi abuelo Rodolfo Pila Reyes, presidente de la comunidad indígena Nahua de Tonalá, hijo del Tastuan Mayor, don Miguel Pila Galán, y el día de hoy nos encontramos aquí en la cueva de Frida, la verdad es que estamos encantados de que nos hayan hecho un espacio en esta bonita galería aquí en el corazón de Guadalajara, y pues bueno, vamos a hacer el corte de listón de esta exposición de máscaras y artesanía en barro bandera de la familia Pila. Abuelo, si me acompaña a cortar el listón, aquí los dos juntos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, en este momento hacemos la apertura de esta exposición, y pues bueno, abuelo, si me acompaña, para comenzar con este recorrido, tenemos aquí en la cueva de Frida, una pequeña representación de los danzantes, una de las tradiciones más importantes en el pueblo de Tonalá, los tastuanes. ¿Qué representan los tastuanes? Pues bueno, la máscara de tastuan representa el rostro de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que en el año de 1530 defendieron su territorio, defendieron sus ideales, defendieron a su familia, a su patrimonio, todo esto en el Cerro de la Reina. Cuando llegan las huestes de Nuño Beltrán de Guzmán, un español que quería conquistar todo el valle de Tonalá, los indígenas tastuanes se rebelan, y la reina Sigualpili, pues bueno, da paso a que los españoles lleguen a conquistar tierras indígenas. Entonces, nuestros ancestros se oponen ante esta invasión y salen a luchar y a defender su tierra. Entonces, estas máscaras que nosotros en Tonalá conocemos como tastuanes, y que llevamos a cabo la representación cada 25 de marzo, que es el día del mestizaje, y cada 25 de julio, que es el día de Santiago Apóstol, patrono ya del municipio, patrono adoptado, pues bueno, las personas usamos este tipo de artefactos que para nosotros son sagrados. Las máscaras de tastuan, todas en su mayoría tienen dos colores, porque reflejan autoridad, reflejan jerarquía, reflejan resistencia. Las manchitas que todas tienen, no hay excepción de ninguna, todas llevan manchas, porque representan el cocolistli, o la viruela. Me cuenta mi abuelo que anteriormente había dos tipos de viruela, la viruela roja y la viruela negra. La viruela roja todavía tenía cura, y el abuelo, ¿qué pasaba con la viruela negra? Bueno, las personas que les, que contagiaban de la viruela negra, prácticamente no tenían pues ya ninguna, ninguna posibilidad de sobrevivencia, porque era muy mortal. Así es, entonces, esta enfermedad que es traída por los españoles, nosotros la reflejamos en estos rostros indígenas. No hay que perder de vista, ni de en cuenta, que son rostros humanos, son rostros indígenas. Habrá muchos tastuanes que tienen deformaciones, o que tienen incluso, hay artistas que ponen cuernos, que ponen cráneos. En el caso de nosotros, no es ese. Nosotros, la familia Pila se ha distinguido por mantener y conservar la tradicional máscara del rostro humano, como fue al principio de los años 1900. Entonces, bueno, es de generación en generación que nosotros rescatamos esta identidad indígena. Además de los colores, además de las manchas, muchas de las, de las máscaras, si no es que todas, llevan alimañas, llevan animales, arañas, culebras, ratas, ratones, lagartijas. ¿Qué simboliza esto? Esto representa el entorno en donde se vivía, que es el Cerro de la Reina. Cuenta la literatura, cuenta algunas crónicas que hemos encontrado, que hemos detectado, que en el Cerro de la Reina, donde lamentablemente fallecieron miles de guerreros indígenas, a pesar de que ya estaban golpeados, a pesar de que ya no tenían un brazo, a pesar de que estaban muy mal heridos, ellos seguían peleando y seguían defendiendo su patrimonio y sus ideales. Esa es la resistencia con la que contamos todos los descendientes de ese linaje ancestral, no se diga en Tonalá y no se diga en México y el mundo. Entonces, bueno, las alemañas se iban incrustando en los rostros y por eso es que las proyectamos también aquí en los rostros. Las cabelleras, me cuenta mi abuelo, las principales eran de ishle o de fibra de maguey. Estas máscaras, en su mayoría, tienen este tocado. Algunas usan alguna pigmentación de otros colores y hay artistas que también optan por la cola de caballo o el crimp, que este ya fue a principios de los 2000, ¿verdad abuelo? Sí, eso ya es más reciente. Y también el material importante con el que están hechos, que es la baqueta. Actualmente, la mayoría de danzantes utilizamos máscaras de baqueta, como son estas tres que tenemos aquí, que forman un triángulo, porque es un material de cuero muy resistente. Y la máscara que tenemos allá al principio es una máscara de cartón, es para niños, que es mucho más ligera y más fácil de elaborar. Y tenemos esta máscara también que es de barro. Me cuenta mi abuelo que fueron de las principales y más tradicionales que se hacían en el municipio, ¿verdad? Sí, de hecho fueron las primeras, porque se utilizaban todavía como en los años 60, más o menos, se utilizaba toda la máscara, pero en su mayoría era máscara de barro. Sí, sin embargo, eran pesadas y un poco peligrosas, por eso se opta por el cartoncillo y actualmente por la baqueta. Tenemos además de las máscaras de Tastuanes, que desde luego representan a nuestra generación, a mi familia. Estas bellas piezas de barro brunido, de barro bandera, de barro policromado, que desde luego el artista principal es mi abuelo. Si nos puede regalar algunas palabras, abuelo, de las obras que tiene aquí expuestas. Sí, bueno, por ejemplo, esta es la técnica del barro bandera. Se le llama así, pues, por los tres colores patrios que se aplican, se utilizan en esta técnica. La que sigue es el barro tradicional. Esta se aplicaba con el material, le llamábamos nosotros la greta, para darle el brillo, pero es de las técnicas, pues, aún la vez más antigua. Esta es igual, en su mayoría, también es de la técnica más antigua. Y la de barro brunido, por allá, ¿de qué lado la tenemos? Tenemos aquí, en esta otra parte de la exposición, más máscaras de Tastuan, tenemos piezas de barro bandera, esta pieza policromada con la técnica del barro brunido, y por este lado, también, figuras de animales, figuras homorfas, con diseños muy representativos del municipio, las aves, las águilas, por ahí tenemos algunos nahuales. Y, pues, bueno, esta es una pequeña muestra de lo que la familia Pila, el Tonalá, trae para todos ustedes. Invitarlos a que vengan a conocerlas. La verdad es que nosotros estamos muy agradecidos aquí en la cueva de Frida, y esta exposición va a estar a partir de este momento hasta el día 12 de marzo. Entonces, para todas las personas que nos están viendo, pues, aún tienen tiempo. Y, pues, bueno, como dirían allá los Tastuanes, para que se vengan y tengan buen gusto y buen valor. ¡Aizcaquema! ¡Aizcaquema! ¡Y Aizcaquema! ¡Aizcaquema! ¡A la cuenta de tres, fuerte, Aizcaquema! ¡Una, dos, tres! ¡Aizcaquema! Muchas gracias. Gracias.